Sintec y el ciudadano presentan el andamio la realidad desde la obra hola cómo están bienvenidos nuevamente estamos aquí en nuestro programa nuestro podcast un saludo a todas las chiquillas chiquillos de la construcción nuestro podcast el andamio desde Sintec Chile hoy día viene un tema muy interesante así que nada vamos ahora con la cortina presentación y entramos con el tema central somos el andamio el programa del Sintec para las y los trabajadores de la construcción vamos por más bueno para comenzar hoy día queremos hacer una pequeña introducción más o menos para poder saber y explicarles bien nuestro grande invitado que tenemos hoy le agradecemos desde ya el haber venido para participar principalmente para poder conversar sobre un tema que es súper bullado digámoslo así y que está muy en boga este último tiempo y guarda relación principalmente con el ambiente laboral ya queremos hablar del ambiente laboral principalmente por la implementación de varias leyes que se están implementando principalmente este año a mediados de este año y a principios de este año también como por ejemplo el tema de la evaluación del cuestionario de evaluación de ambiente laboral de la salud mental por otra parte también tenemos la ley CARIM cierto por otra parte también tenemos la ley de conciliación familiar laboral y varias cositas más para eso tenemos hoy día dos grandes invitados como ya les decía por esta parte por aquí por el lado mío el lado izquierdo doña maría soledad elizal de soto quien es psicóloga del instituto de seguridad laboral del departamento de prevención de riesgos laborales y especialista en riesgos psicosociales y salud mental en el trabajo maría soledad cómo estás muy bien muchas gracias por la invitación muchísimas gracias por venir a ti también y por esto por este otro lado tenemos a nuestro compañero ya roberto calderón don roberto calderón es operador de maquinaria está él trabaja en estos momentos específicamente en la ruta 66 que es la ruta de la fruta está esta obra hasta donde entendemos junta tres comunas o tres otras regiones tres regiones tres regiones cierto ojiguín valparaíso y santiago y santiago mira tú ya pues entonces nuestro compañero director es nuestro director del regional metropolitano sintech chile y nos viene también a comentar a conversar a ver cómo se hacen las cosas en terreno en función principalmente de este tema del ambiente laboral así es que bueno vamos a entrar en terreno inmediatamente como para poder tenemos harto que hablar con respecto a esto son temas nuevos de una u otra manera siempre habíamos hablado de la salud en el trabajo principalmente de los aspectos más físicos cierto nunca habíamos tocado el tema de la salud mental poco se habla con respecto al tema del ambiente laboral cómo me relaciono cierto y en función de eso principalmente maría soledad queríamos preguntarte en estricto rigor cuán cuáles serían o cuáles son las nuevas como visiones es que es nueva digámoslo así la nueva visión que se tiene con respecto en términos legales pero con respecto al tema de la salud mental al tema del ambiente laboral porque está tan en boga ahora porque porque de una u otra manera se están instalando estos elementos y algunas leyes que vamos a hablar de ahí estamos a preguntar también de ahí sí pero primero el sentido si bueno el sentido es que la salud mental es uno de los factores más impactados en el trabajo ya más allá de la exposición a otro tipo de agentes como puedan ser químicos biológicos físicos ergonómicos o sea sílice ruido y esas cosas el hecho de trabajar en una forma de organización en ciertas condiciones puede generar factores que nos permitan desarrollarnos y alcanzar mayor realización satisfacción etcétera o que nos pueden enfermar no cierto y en ese sentido lo que busca la normativa es poder hacerse cargo de la salud mental en chile porque es un es un alerta que tenemos que tener en los niveles de salud mental de la población general son preocupantes en nuestro país y por otro lado hacerse cargo de la salud mental en el trabajo como hay ciertas condiciones que van colaborando y que van estando en el origen de los riesgos y generando enfermedades no sólo de salud mental ya eso es interesante porque también la exposición de estos riesgos genera trastornos cardiovasculares puede generar cáncer las respuestas de repente uno dice no sé por qué pero mira me dio como una cosa alérgica y es una respuesta producto de la atención a la que está sometido el organismo ya entonces en ese sentido lo que busca es poder hacerse cargo para poder controlar y evitar que estas cosas sigan pasando que la gente se siga enfermando o sea no nos olvidemos de que la salud mental puede implicar que una persona termine suicidándose por ejemplo ¿no cierto? entonces y eso es lo que no queremos que pase claro efectivamente oye ¿y cómo y cómo se mide esto? porque hasta donde entendemos anteriormente había un instrumento ¿cierto? 2000 algo había un 2015 creo algo así había un instrumento y ahora hay un nuevo instrumento creo que este año ¿cierto? sí o el año pasado el año pasado el año pasado desde el año pasado hay un instrumento que se llama el cuestionario de evaluación del ambiente laboral y salud mental que es de la superintendencia de seguridad social este cuestionario tiene 12 dimensiones que evalúa el anterior tenía 5 dimensiones y 19 subdimensiones este no tiene 12 dimensiones grandes donde van desde la carga de trabajo las exigencias emocionales reconocimiento etcétera pero lo interesante es que incorpora por primera vez en Chile se evalúa temas relacionados con justicia organizacional como la distribución de la información el acceso a las instrucciones etcétera etcétera si es justo ecuánime todo lo que tiene que ver con la escala de vulnerabilidad la sensación de los trabajadores y trabajadoras de estar en una condición de precariedad de que puedo perder el trabajo en cualquier momento de que si porque si o porque no puedo perder el trabajo o sea lo hago bien o lo hago mal toda esa esa sensación de presión exacto y además incorpora una escala de violencia donde se pregunta respecto de la discriminación la violencia en términos de acoso sexual y acoso laboral ya y eso yo creo que es un tremendo avance para nuestro país porque como digo el instrumento anterior que era muy bueno y levantaba bien las condiciones de riesgo no incorporaba estos aspectos pero en el trabajo en el control de los riesgos y en la asesoría que nosotros como organismo administrador realizamos fuimos levantando el riesgo de violencia todo el tiempo de hecho nosotros cuando se empezó a validar el primer instrumento dijimos hay que poner un una dimensión una dimensión de violencia claro claro pero bueno no 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 le hicieron un caso no le hicieron un caso en ese pasado pero bueno ahora estamos ahora sí está mira mira interesante y eso debiese ser para entender un poquito porque todo esto de una u otra manera hay lugares de trabajo donde hay organizaciones sindicales por ejemplo en las cuales pueden ayudar a estos procedimientos estos procesos a hacerlo de otra forma tienen que ayudar porque son parte del proceso fíjate entonces qué pasa con los trabajadores que no tienen en una empresa en una faena para el caso nuestro por ejemplo donde no hay organización sindical cómo cómo se hace está el empleador está obligado a tener que aplicar esta evaluación este cuestionario sí en chile los riesgos psicosociales están presentes en toda organización del trabajo sea una empleadora con su trabajadora de casa particular que son una relación de un trabajador con un empleador hay riesgo psicosocial ya porque se produce cuando se hace el trabajo en ese entregar instrucciones etcétera es la organización del trabajo pero están obligados en chile a evaluarse todas las empresas que tengan 10 o más trabajadores porque el instrumento es un instrumento es un un cuestionario ya donde se levanta la percepción de las personas entonces la idea es que se pueda velar por el anonimato de las respuestas para que la persona pueda ser sincera y decir si es que la jefatura no actúa de forma adecuada o si los compañeros no son realmente compañeros claro de trabajo porque lo apoyan sino que al contrario son enemigos en la relación que pueda como digo responder desde la honestidad desde la sinceridad entonces están obligadas las empresas de más de 10 ya de más de 10 trabajadores todas y la metodología que es la metodología porque el protocolo de vigilancia es del ministerio de salud son solo ellos los que pueden elegir o sea normar este tipo de temas porque son los expertos en salud y seguridad claro y el instrumento desde la suceso es una metodología que es una metodología que se tomó del instrumento inicial que es el suceso ISTAS 21 ya que es el del instituto sindical de trabajo ambiente trabajo y ambiente y salud de los consejos obreros españoles españoles de España Barcelona el ISTAS claro el instituto este y eso bueno obviamente por una mirada justamente respecto de la participación de los trabajadores de lo importante que es quien hace el trabajo quien genera realmente la riqueza claro ellos obviamente tienen un modelo que es participativo donde se crea un comité bipartito donde está representado el empleador y los trabajadores entonces si los trabajadores no tienen comité paritario porque son menos de 26 en la faena o en el lugar o en la instalación y no tienen además una organización sindical que los represente el empleador tiene que decirle a los trabajadores que elijan a una persona y los trabajadores tienen que nominar a una persona dependiendo del número de la empresa de las personas ah mira tú cuando son pequeñitas de 10 un poquito más son el empleador con una persona lo cual es una tremenda tarea para el que representa a los trabajadores claro porque es difícil sabemos que no hay una igualdad de condiciones hay uno que es el que contrata y el otro es el contratado contratado claro en el caso bueno obviamente la idea es crear ojalá comités más grandes y el máximo son 10 5 y 5 ya la idea es que todos puedan hablar discutir y estén representadas las organizaciones de los trabajadores y los comités paritarios que correspondan mira entonces mira interesante eso porque efectivamente guarda relación principalmente con tener la capacidad y la posibilidad de poder saber a ciencia cierta cuáles son los elementos que realmente están generando algún tipo de problema en el trabajo digamos así y desde ese punto de vista quería preguntarte a ti Roberto desde el territorio, desde el terreno, desde la pega en sí en términos del ambiente laboral ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo lo has visto tú en tu faena? en la relación con las compañeras que han sido contratadas dentro de la faena también porque hay una tasa importante de mujeres que han migrado, digámoslo así, de otros lugares de trabajo claro, de otros tipos de trabajo a la construcción en el caso donde ustedes están son bastantes las mujeres ¿cierto? la verdad es que en estos momentos sí nosotros tenemos alrededor de 120 imagínate imagínate pero también pasa algo de que como tú dices la realidad de ellas, sobre todo las que son de región, de Melipilla ellas eran todas temporeras claro entonces la relación del cambio de rol de estar en un trabajo que es como rutinario de todo el día ahí claro empacando, no sé y estar en una obra donde tú estás en una carretera en seguridad vial donde estás todo el día en la carretera claro visualizando no solamente los vehículos claro sino todo tu entorno claro entonces ocupáis tus cinco sentidos y tenéis que estar es como estar en alerta todo el rato claro y eso de alguna manera produce un desgaste claro hay un atención bastante ¿cierto? entonces de ahí nosotros de alguna manera con el tiempo porque ya la obra cumplió dos años ya empezaron a aparecer patologías ya ¿me entiendes? que de alguna manera nosotros bueno no te voy a decir que nosotros somos tan expertos pero de alguna manera la construcción en sí ha ido evolucionando claro en lo que es lo femenino claro y la mujer se ha ido incorporando ya ha ido ocupando puestos que antes no se atrevía ya de alguna manera de alguna manera que eran netamente por decirlo así de hombre claro M1 por ejemplo claro M1 para contraentender eso un M1 claro un M1 un operador de maquinaria que ya es un es una persona calificada que tiene una responsabilidad extra porque maneja una maquinaria que es compleja claro entonces eso también le da un plus le da como como de alguna manera silenciosamente le da una autoridad porque ella tiene que su sector preocuparse no tan solo de la máquina sino que de todo el medio ambiente que tiene en su entorno y en ese sentido la mujer es más empoderada porque respeta y se va como te dijera yo el marco de la ley como que se lo sabe mejor ella dice yo no puedo tener gente alrededor mío mientras yo estoy operando la máquina tienen que haber segregaciones donde se permite solamente la máquina y no el tránsito peatonal de personas entonces cuando ellas vienen violentadas su espacio ellas inmediatamente paran su máquina y y piden hablar con el jefe claro lo que no pasa no es que no lo hagan yo digo hay que aclararlo lo que nos pasa muchas veces con nosotros mismos con los hombres claro y eso te quería preguntar tenía una tasa alta en términos de la de la gente que está trabajando en esa obra específicamente tenía una tasa alta de mujeres ¿cómo se ha dado esa relación? esa relación me refiero entre pares digámoslo así no sé pues tú teoría operador ¿cierto? operador de maquinaria tu compañera operadora de maquinaria por ejemplo sabemos que hay presiones la pega qué sé yo pero ¿cómo se ha dado esa relación entre hombres y mujeres? mira en estos momentos como que bajó el flujo de operadoras ya de que hay una o dos por el tipo de trabajo porque el trabajo va avanzando y va evolucionando pues ya se contratan otras empresas porque se trabaja con hartos subcontratos también ya entonces va evolucionando pero si nosotros tenemos 62 mujeres que han estado a lo largo de los dos años que son las que por decir las paleteras que se les llama que son las que se hacen en los cortes que son ¿cómo se llama? cortes programados en la ruta en la misma carretera claro para poder darle paso al trabajo que se está haciendo si no no tendríamos avance claro entonces hay que cortar el flujo vehicular exacto entonces ella era lo que te explicaba yo de alguna manera nos empezamos a dar cuenta que la mujer es como mucho más detallista ya y eso se valoró mucho porque de alguna manera son más responsables claro llegan temprano claro tienen otra como como te dijera otra rutina claro pero va no van del metro de los suyos sino que ellas todo lo contrario son con más objetivas claro avisan al tiro tienen otras respuestas y eso a nosotros nos causó entonces ¿qué pasó con eso? nosotros quisimos hacer una charla ¿en qué sentido? ¿por qué? porque como todo trabajo cuando hay mujeres hay también unas limitaciones que son por ende porque es mujer el hecho de quedar embarazada el hecho de tener una enfermedad por su periodo claro no sé o por son mucho más sensibles en el sentido de tener una pérdida ese tipo de cosas nosotros las estuvimos viendo porque era muy repetitivo que había un comentario porque estamos con cosas medio machistas de parte de la jefatura entonces nosotros ahí entramos a bordear lo que era hasta dónde puede llegar esa esa como te dijera yo esa norma de respetar siendo que uno comprende que la mujer tiene otro como decirlo hay que hacer la diferencia entre mujer y hombre del hecho de ser mamá no sé tener y más encima trabajar tampoco le podía aplicar críticas que son netamente de 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 un machismo no de un trabajo claro o sea que no estaba evaluando el trabajo en sí sino que lo estaba evaluando principalmente por el género que lo está desarrollando exacto entonces qué pasó con todo lo que tú estabas hablando de de lo lo que se está provocando ahora con la insertación más masiva de la mujer que ya de alguna manera antiguamente eran los puestos protocolares que habían y ahora no ahora la mujer se está atreviendo más está ocupando puestos que realmente antes no se atrevía y se está desempeñando bien entonces lo que pasa cuando tú tienes un periodo no es desmedro como para decir que es mala trabajadora lamentablemente ella tiene periodo bueno lamentablemente entre comillas porque es un periodo natural claro que en algún momento le va a pasar o sea si yo estoy trabajando y soy soltero o soltera quiero un bienestar para mí pero en algún momento también quiero pensar en tener mi familia y es inevitable que vaya a tener hijos hay un sentido me da la impresión a mí muy productivista exacto en términos principalmente de quien produce como decía doña María Soledad quien produce la riqueza a que me refiero con esto a que se subentiende de que somos seres humanos y biológicamente estamos determinados para tal o cual cosa ya sea hombre o mujer por tanto se entiende o se debiese entender que de una u otra manera si yo tengo que contratar mujeres está este elemento biológico digámoslo así de por medio y de una u otra forma lo que se hace es priorizar la producción porque el hombre de una u otra manera está constantemente asistido ¿cierto? para ir al trabajo asistido con lo que se alimenta asistido con su ropa asistido con sus hijos no sé si se entiende entonces de una u otra manera hay una hay un dejo más productivo hay un sentido más productivo en cómo evaluó un lugar de trabajo o una persona que está trabajando o no ¿qué piensan ustedes? bueno sí yo creo que claro que es interesante lo que tú planteas porque porque sin duda hay una mirada sobre la producción que creo que es importante sin duda porque nos juntamos para hacer algo el trabajo es un acto de cooperación pero estamos haciendo algo ¿no? no es lo mismo cuando salimos a tomar o celebramos un cumpleaños estamos produciendo o entregando un servicio ¿no es cierto? entonces en ese sentido sin duda la salud está centrada en la producción pero no puede atentar contra condiciones de trabajo dignas y decentes y el trabajo decente ¿no? y menos contra el derecho a la seguridad y salud en el trabajo entonces en ese sentido claro es importante saber lo que usted menciona que cuando resulta que las cosas se hacen bien nos tratamos bien con respeto etcétera también mejora también mejora la calidad del servicio que entregamos o el producto nuestro desempeño ¿no es cierto? o sea todos ganamos el compañerismo exacto de alguna manera eso se va entrelazando en el ambiente global porque uno va entrelazado o sea uno hace un trabajo pero el otro está esperando que nosotros terminemos para empezar el otro exacto pero cuando tú te das cuenta que ese grupo no está cohesionado tú dices pucha vamos a tener que esperar más de lo que exacto y ahí tú después decís y así el comentario ¿qué pasará? ¿podremos hablar con ellos? porque se nota que hay un problema y a veces no es problema en el vida de la hago no es de relación es de relación exactamente entonces muchas veces nosotros lo que aplicamos y que a mí me tocó que me gustó mucho es cuando tú inicias el turno qué bonito es preguntar cómo están muchachos alguien se siente mal cómo pasaron sus noches todos durmieron bien hay alguien que necesite alguna ayuda algún problema y esas preguntas son claves porque antes nadie se atrevía a decir nada ahora tú con esa pregunta el líder te está diciendo que lo diga que lo diga antes de ¿por qué? porque eso provoca que los demás sean un poco más como decirlo así entre comillas más compasivos con el que está la empatía la empatía justamente y que increíble que cambia todo pero cuando tú no sabes eso cuando el compañero no se atreve a decirte a ti que viene mal que le pasa esto que no viene al 100% que él es protagonista en el trabajo que está haciendo los demás compañeros son egoístas también o sea ellos quieren producción no quieren atrasarse más porque los otros lo están molestando entonces no pues y cuando pasa que tú eres como razones y dices no yo voy a contar que en realidad mira el jefe sabe que va a ser una mala noche tengo una hija enferma pucha ya viejo tranquilo ya cabrón ¿cómo lo vamos a hacer? no al viejito que haga esta pega que quede él haciendo este trabajo y nosotros seguimos para adelante y se cambia el cordón del proceso y el viejito se tira para atrás y se protege considerando su situación puntual exacto entonces eso también yo lo encontré súper valorable y eso se lo encontré a un caballero que es del sur y me dejó totalmente admirado y yo le he tratado de replicarlo a donde voy lo replico y le digo a los supervisores le digo lo que va a pasar porque nosotros como sindicalistas también tenemos más que nada un trato estrecho con la jefatura sobre todo con los mandos medios son los que más tenemos nosotros tira y afloja o problema porque ellos se sienten como también no les gusta que nosotros estemos a la par de ellos o que les cambiamos las decisiones o que nosotros encontremos algún defecto y lo digamos entonces eso pasa mucho entonces cuando tú tienes buena relación con el con el que está a cargo en este caso el supervisor o el capatá cambia todo el viejito me dice a mí oye Roberto pucha sabes que yo no soy bueno para las charlas pero hay que hablar con los viejitos de esto y yo le digo no importa vamos compadre yo le digo ya y conversamos con los viejos pero cuando a ti te ven el líder conversando con el sindicalista hablando por mejoras para todos para todos cambia la perspectiva de los viejos claro sin duda alguna eso es ambiente laboral en realidad de eso se trata entonces tú ya partís con un buen ambiente claro partís con el que el viejito te comenta más cosas se suelta más de alguna manera te dice viejito tú no te has dado cuenta pero ahí está pasando esto podría estar darte una vuelta que se yo y va mejorando el ambiente o de repente hay mucha gente que dice ay que don Roberto me siento tan mal no sé cómo decirle a mi jefe pero por qué no le dijiste no sé me va a retar no quiero perder la pega la presión la presión claro ¿por qué? porque también ellos no saben desenvolverse como también o sea la jefatura como tú dices es primordial la productividad cuando tú te salís del eslabón ya el problema es que ese jefe va a tener que buscar otra persona para reemplazarte a ti para que a ti te lleven al médico nosotros trabajamos en ruta nosotros no sé pues hay puestos que están a 40 kilómetros y se nos enferma un viejito o se descompensó nosotros mismos somos los protagonistas y tratamos de que ya no tienen los medios nosotros vamos claro hay que tratar de solucionar en realidad y eso es como provocar también que el empleador diga no esa iniciativa es de nosotros por algo hay enfermeras nosotros tenemos un equipo de enfermeras hay una ambulancia porque los desplazamientos son muy largos entonces tenemos que estar previamente yo quería primero super interesante la conversación evidentemente hay otros dos temitas que queríamos tocar también con respecto al tema sobre todo el tema de la mujer en los horarios del trabajo cierto y que tocar de una u otra manera como son las extensiones o como será la extensión de la ley Carin que significa eso cierto como se va como se articula como se enfrenta como tienen que enfrentar los mismos trabajadores pero para eso vamos a hacer un corte primero porque después vamos a entrar con los temas porque vamos a a ver ahora las notas de los compañeros el podcast sale cierto a preguntar a obra que opinan con respecto al tema del ambiente laboral como se relacionan con sus compañeros como se relacionan con su jefatura así que vamos a pasar ahora las notas vamos a escuchar a los compañeros desde terreno y volvemos con el tema que estábamos conversando somos el andamio el programa del Sintec para las y los trabajadores de la construcción vamos por más conoces la ley Carin y su impacto en el entorno laboral muy poco la verdad es que esta ley Carin como es nueva hemos tenido que indagar personalmente porque no hay difusión no hay información y bueno ese es el tema que hoy en día está sucediendo y es bastante negativo porque aquí los afectados son los trabajadores en ese sentido como una ley laboral debiera haber una mayor difusión información por todos lados y la que no hay hay suficientes recursos en el Estado como para poder difundir todas estas condiciones y todas estas leyes en las cuales nos afecta directamente y la verdad que es el aspecto negativo con respecto a la ley que hay una condición que no se está cumpliendo que la información es el derecho a saber y eso es lo que no se está cumpliendo es lamentable por un lado y es por eso que cada trabajador se le hace la postura para que revise cuáles son las condiciones que están trabajando y que le pongan ahínco eso que se pongan énfasis en informarse acerca de lo que está sucediendo con la ley Carin ¿Conoce algo de la ley Carin y su impacto en el entorno laboral? Hola buenas tardes tengo muy poco conocimiento sobre la ley de la ley Carin de nuevo hola buenas tardes de nuevo no se preocupen hola buenas tardes sobre la ley Carin no tengo mucho conocimiento pero sí sé que trata sobre el acoso laboral y sí se ve afectado el trabajador en el ambiente laboral lo que tengo conocido ¿Influye la salud mental en el entorno laboral y por qué? Sí incluye en el entorno laboral debido a que lo traemos al trabajo y nos ve afectado en cuanto a la productividad en el trabajo se ve afectado el trabajador porque no le presta totalmente la atención a las labores que se emplean en el sitio laboral sí se ve afectado un poco la parte mental en el trabajo ¿Conoces algo de la ley Carin y su impacto en el entorno laboral? No no conozco nada de esa ley ¿Influye la salud mental en el entorno laboral y por qué? Me encuentro que sí influye porque en un entorno bueno el trabajador da más de sí en cambio en un entorno que es aprehensivo que te hostiga que ganas dan de trabajar aparte llegar a la casa con los problemas del trabajo después llegar el otro día otro día más de esto en vez de ser un buen ambiente que lleguís contento de ganar tus monedas y después te vas para tu casita a tomar arance con tu familia tranquilo después tenés que volver entonces encuentro que es re importante aparte el trabajador siempre está bajo presión y añadirle más presión aún de parte de la jefatura o de parte de alguien que te quiera gozar encuentro que es muy malo para suplementa aparte con todo lo que tiene los problemas en la casa ¿conoce algo de la ley Karim y de su impacto en el entorno laboral? bueno en conocimiento de la ley Karim hasta ahorita que voy a tener ese conocimiento a relación con ustedes pero tenemos que tener como un un aprendizaje sobre la ley Karim para que todos tengamos el conocimiento y bueno y no tengamos aquel atropello sobre sobre acoso sobre el acoso del trabajador eso es mi conocimiento ¿influye la salud mental en el entorno laboral? pues sí en en mi respecto sí influye según que todos nos amanecemos con un mismo carácter y puede ser que algunos de los compañeros te agraden te agraden físicamente en lo laboral o en lo espiritual ya de que cuando tú por lo menos llegas en la mañana bueno vamos 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 a hacer esta pega o cualquier cosa entonces eso nos influye mentalmente y podemos ocasionar cualquier accidente o a nosotros mismos o algún compañero somos el andamio el programa del Sintec para las y los trabajadores de la construcción vamos por más bueno estamos de vuelta ya vimos la escuchamos a nuestros compañeros en terreno pero quedamos pendientes con dos temas que lo habíamos dicho un poquito antes que fuéramos a la nota ¿cierto? primero el tema de la relación que existe o que se da en este momento entre se le llama la doble presencia ¿cierto? que en realidad es como preocuparse de la casa y preocuparse también del trabajo ¿cierto? entonces hay algunos problemas que se generan siempre y que nos pasa de hecho en los trabajos que hay una incompatibilidad digamoslo así entre el horario que se tiene para entrar al colegio por ejemplo los niños y el horario que se tiene para entrar al trabajo una de las más recurrentes digamoslo así por supuesto que deben haber más en el caso de que haya niños enfermos que se yo entonces ahí es donde viene esta ley ¿cierto? que aparece creo que este año ¿cierto? que es la conciliación entre el horario laboral ¿cierto? y lo familiar digamoslo así y ahí queríamos preguntarte María Soledad ¿cómo nos está viviendo el ISL en este caso? ¿cómo se aplica esto? ¿qué nos podría conversar en términos de lo más práctico para que las compañeras que nos están escuchando en este momento y algunos compañeros también tengan la posibilidad de poder entender y saber cómo se aplica esto? Sí, bueno el ISL hace una asistencia técnica al respecto ya entre todas las asistencias técnicas nosotros somos estamos nombrados por la ley como los especialistas de este tipo de temas está la asistencia en conciliación trabajo-familia ¿cierto? aquí es importante mencionar que la ley lo que busca es poder garantizar ciertas condiciones para las personas hombres o mujeres que tengan personas que dependen de ellos que pueden ser adultos pero con dependencia moderada o severa o niños menores de 14 años ¿ya? y en ese sentido busca que se puedan organizar las vacaciones para que coincidan con las vacaciones del Ministerio de Educación un montón de prácticas y medidas específicas para poder garantizar digamos en alguna medida que la persona pueda conciliar de una mejor forma ¿ya? no solo las mujeres eso es importante que lo sepamos que es una ley que protege también a los hombres porque tenemos que avanzar a la corresponsabilidad parental ¿cierto? o sea más allá de que las mujeres sin duda hemos cargado esta tarea históricamente sin duda es una responsabilidad social una responsabilidad compartida entre los sexos ¿no? eso por un lado por otro lado es importante saber que la ley tiene sus limitaciones o sea solo por ejemplo se puede porque implica también la posibilidad de teletrabajar o trabajar a distancia ¿ya? pero solo en las tareas y las funciones que lo permitan o sea se va haciendo el comercio y tengo que levantar la cortina y no conectarme a internet porque también el comercio por internet también funciona digamos sino que tengo que levantar una cortina y prender las luces del local no puedo hacerlo en mi casa tengo que ir al lugar entonces en ese sentido tienen la limitación de la función o del rubro o de la actividad que yo realizo pero la idea es que es un conjunto de normativas que buscan que las personas puedan conciliar de mejor forma y en ese sentido los empleadores están obligados en la medida de que el trabajo lo permita a entregar ciertas garantías ciertos beneficios ok ¿y cómo se evalúa eso? si es que el trabajo lo permite o no lo permite es resorte del empleador interviene el organismo administrador los organismos administradores tenemos el mandato de asesorar a los empleadores el empleador puede tener en su cabeza una idea claro y nosotros tenemos que decirle cuánto se ajusta eso a la norma porque tenemos que tratar de que cumpla la ley está obligado a cumplir la ley o si no va a ser sancionado entonces nosotros tenemos que asesorarlo y él puede decir no en realidad no porque a mí se me ocurrió no, ese no es un argumento o porque no quiero no quiero entregar este beneficio o este derecho no es un argumento ahí hay argumentos técnicos ¿no es cierto? y se entiende que obviamente como digo nosotros en el instituto tenemos teletrabajo bueno, en el ámbito público no está legislado esto es solo para el ámbito privado solo privado pero en el público se han sacado algunos artículos que han permitido construir algunas formas distintas que no garantizan todos los días ni nada de eso pero y ahí bueno y ahí obviamente claro la gente que atiende plataforma tiene que ir a la plataforma ¿no es cierto? los colegas que hacen prevención y visitan las empresas no pueden estar asesorando desde su casa hay muchos correos muchas cosas que pueden hacer y pueden hacer charlas telemáticas que se yo pero cuando tienen que ir a ver las condiciones de riesgo tienen que desplazarse hasta la empresa que van a ir a asesorar entonces obviamente hay una limitación que tiene que ver con las funciones que realizamos claro y esto de que tiene como ciertas limitancias me decías tú claro primero tenemos el tema de qué trabajo es ¿cierto? sí pero además debe haber algo esa es la pregunta en realidad ¿cómo operaría en estricto rigor? esto tiene que ver con teletrabajo por una parte en el caso que no se pudiese rebaja de horarios el cambio de trabajo y cierta flexibilidad ante emergencias familiares de ese tipo ¿no? o sea donde obviamente haya como un plan B ¿cierto? como decía usted el caballero dice ¿sabe qué? yo en realidad no estoy en las mejores condiciones de hoy día y resulta que la tarea que tiene que hacer es de mucha responsabilidad y quizás de mucho peligro o sea podría enfrentarse un riesgo ¿no es cierto? entonces bueno el supervisor y el equipo dice ya organicemos de esta forma y el caballero queda en el lugar donde lo protegemos lo cuidamos porque él es responsable consigo mismo y con su equipo con el grupo y con la empresa ¿no es cierto? y en ese sentido claro ahí la idea es que se puedan ir conciliando y se pueden adoptar además la ley siempre pone un piso de ahí para arriba son todas buenas prácticas y en realidad hay muchas cosas que se están probando en distintas empresas sobre todo en el ámbito privado porque el ámbito privado es mucho más flexible que el ámbito público disculpe pero la pregunta mía esto va a ser más flexible por el hecho de que se le va a dar también al hombre una parte de cambiar un poquito yo lo estoy hablando en el sentido de los hijos del postnatal bueno lo ideal sería que se legislara al respecto yo creo que en realidad hay países en el mundo donde es así los hombres toman un postnatal de meses igual que la mujer igual que la mujer y eso permite afianzar relaciones permite la corresponsabilidad parental y lo que usted habla es importante también porque marca una equidad también entre papá y mamá exacto de hecho iba a saltar precisamente para preguntarte específicamente eso de nuevo vamos a volver a tomar al grupo de mujeres ¿cierto? debe ser variopinto en términos principalmente etarios digamos así hay mujeres mayores mujeres de edad intermedia mujeres más jóvenes ¿cierto? por tanto deben haber madres dentro de ese mundo ¿cómo se ha dado eso en el terreno? ¿cómo veis tú la relación desde tu punto de vista sindical digamos así representando también a esas compañeras ¿cierto? ¿cómo se ha dado ese tema con los hijos el cuidado el tiempo la flexibilización a la hora de que le pase algo al niño o no sé o los padres también mira la verdad es que es complejo es complejo porque hay hay diferentes situaciones tenemos mamás solteras jóvenes ya y mamás separadas ya que con su edad que tienen no sé promedio de hijos de 12 años 13 años entonces cuando tú incurres o a ti te llaman para contarte sus problemas es complejo por el hecho de que a un lastante no le podís darle pausa o sea no podís postergarlo o sea tenés que tomar alguna medida rápida claro no podís estarle diciendo ya mañana lo vemos o déjame hablar tengo reunión el martes el miércoles claro tiene que ser algo instantáneo entonces en ese sentido cuando nosotros hemos intervenido siempre tratamos de tenerle la solución al al problema al problema ¿cachai? porque muchas veces nosotros nos dicen ya ¿y qué hacemos? cuando el profesional se supone que debería tener ya algún plan de contingencia claro porque si no ahí tú donde te hacen la pregunta y si no hubiera sindicato claro ¿cómo lo resuelven? claro o sea ¿la despiden? ¿no les sirve? probablemente siempre bueno pasa mucho la despiden regularmente despiden a las mujeres entonces ahí donde intervenimos nosotros dijimos no mira no podemos poner dos mamás que tengan una visualización de lactante en un mismo turno claro claro y empezamos a evaluar reorganizar exacto y reorganizamos los turnos de tal manera de que hubiera el menos impacto posible con el hecho de la causal de que la mamá tiene que ver a su hijo que la mamá tiene el hijo enfermo que entonces todo ese tipo de cosas ahora los horarios también son flexibilizados en la manera de que la mamá se programe y de los horarios por ejemplo de una atención médica claro y ahí nosotros le ayudamos porque si a mí una mamá me dice ¿sabes qué don Roberto? yo pedí hace tres días permiso porque yo tengo que es necesario que yo lleve a mi hijo porque estoy en un plan de dental por ejemplo que le tienen que poner braques y todo claro entonces ¿qué pasó? este caballero ahora me dice que no me puede dar permiso y yo voy a perder la hora usted sabe que lo dental es caro y no podemos perder este tipo porque son planes de gobierno además que tienen que pedir una hora que la hora la había pedido hace seis meses entonces todas esas realidades cuando tú las tomas no puedes tomarlas y después desentenderte tú tienes que tomar el tema y llegar al final del tema ¿por qué? porque ese mismo tema te va a servir a ti como experiencia para abordar otro claro en este caso mira la realidad en ese sentido la mujer que tú te das cuenta y se ventila o sea uno visualiza de que hay muchas mamás separadas y solteras claro en primer lugar claro son la mayoría y todas necesitan para tu caso y todas necesitan trabajar claro evidentemente y ellas se arreglan bueno la realidad de muchas es que la mamá le cuida ya cuando son ya no son lactantes son más grandecitos el jardín la Junaed y todo lo que tiene que ver con el con el sistema educativo claro porque ellas no tienen el ¿cómo se llama? la remuneración como para contratar una señora que les cuide no por supuesto ¿me entiendes? la realidad de ellos es muy diferente o sea contrata a una niña para que le cuide y se queda sin comer la mitad del suelo claro y eso yo creo que en algún momento se tendría que visualizar porque yo creo que ha crecido mucho esa masa laboral sin duda alguna sin duda alguna que es la mamá responsable de sus dos hijos o que no sé pues tiene un papá que se olvidó y hay que pillarlo no sé cuándo o demandarlo para que coopere con su plata todo un problema es todo un rollo ahí quiero hacer una última pregunta con respecto a este tema puntual a María Soledad porque me quedo dando vuelta lo que decía Roberto que básicamente guarda relación con los lugares donde no hay organización sindical donde en realidad ¿cómo lo hace la o el trabajador para poder solicitar esta flexibilización con una situación similar que está planteando Roberto ¿cómo lo hace el trabajador donde no hay una organización sindical? bueno teóricamente el empleador tiene que disponer lo más allá de la organización sindical o no ya está obligado en términos de que él tiene que revisar lo que hace y ver dónde corresponde dónde se podría aplicar porque como dije antes hay ciertas funciones que no se van a poder teletrabajar por ejemplo ¿cierto? y tener su diseño y en ese sentido los trabajadores pueden exigirlo ¿cierto? ¿y esto es vía escrita? tiene que estar todo escrito tiene que estar tiene que incluso decir definir si son turnos si no son turnos etcétera tiene que estar todo ahí muy ordenadito justamente para para que no se preste a malo entendido de que tú no viniste no viniste a trabajar era mi día en el que yo estaba en otro lado no tenía permiso esto es súper importante principalmente para la gente que para los que nos escuchan digamos desde los medios de las redes sociales el cómo se hace esto porque efectivamente no solamente son la militancia digamos lo así o los socios o las socias del sindicato quienes escuchan este programa entonces ahí donde uno dice claro cómo le entregamos otras herramientas más a las personas que no tienen la posibilidad de organizarse bajo una una figura sindical y saltando al otro tema inmediatamente el tema de ya que hablamos de las presiones la presión en el trabajo la mala organización muchas veces o el reacomodo de la organización del trabajo la mala relación entre los compañeros y compañeras en términos de horizontalidad a mi par y también la mala relación en función principalmente como entre una orden desde las jefaturas hacia los y las trabajadoras digámoslo así y de ahí viene principalmente uno de unos casos muy escabrosos desde mi punto de vista que guarda relación con Karin el sagredo ¿cierto? donde termina en una situación muy brutal ¿cierto? principalmente por el acoso que se generó en su lugar de trabajo de ahí viene digámoslo así la ley Karin ¿cierto? que se entiende que va a aplicarse desde este año o pronto todo este año y quería preguntarte María Soledad ¿de qué se trata el tema de la ley Karin? ¿qué aborda que no hayamos abordado antes? bueno la ley Karin es la primera norma en Chile que se modifica para dar respuesta al convenio 190 de la OIT que Chile ratificó en 2019 es una norma que busca ajustarse a lo que el convenio define como violencia y en ese sentido un tremendo paso adelante ya teníamos una ley que sancionaba el acoso sexual y el acoso laboral que eran dos leyes distintas y ahora en un solo cuerpo legal está el acoso laboral el acoso sexual y la violencia en el trabajo ya la violencia entendida como violencia ejercida desde usuarios pacientes o proveedores gente que no trabaja contigo pero que de alguna forma depende de tu trabajo se involucra con uno sí, claro entonces y eso es lo interesante por un lado eso es muy importante además esta ley establece la obligación de actualizar los procedimientos que ya tenían que tener las empresas para poder investigar las denuncias cuando ocurriera acoso sexual o laboral o malos tratos ya o formas de hostigamiento y qué sé yo que se perseguían mediante estos procedimientos tanto la empresa privada como pública y ahora esta ley incorpora la obligación de que las empresas y también los servicios públicos tienen que tener un protocolo de prevención del acoso sexual laboral y violencia y bueno y obviamente en el marco en el caso de la empresa privada en el marco de su reglamento interno de orden higiene y seguridad tienen que tener el procedimiento y este protocolo y en ese procedimiento perder ese reglamento y en el procedimiento tienen que tener definidos los riesgos los riesgos asociados a la violencia digamos que no sé pues atendemos público claro qué sé yo etcétera que pudieran generar y y lo más importante es que el empleador tiene que hacer todo esto pero la suceso ya instruyó a todos los organismos administradores de que tiene que hacerlo con nuestra asesoría ok del ISL digamos de los organismos administradores de la ley o sea sean las mutualidades privadas mutual H IST o ISL Instituto de Seguridad Laboral que somos el órgano público y en ese sentido claro nosotros vamos a la idea es que nosotros podamos orientar al empleado nosotros ya tenemos los formatos para que él ponga el root y diga y haga el listado y además lo podemos ayudar en el levantamiento de los riesgos específicos por el tipo de actividad que realizan etcétera porque los empleadores no necesariamente son expertos en prevención de riesgos y estas cosas para eso tienen un organismo administrado para eso es el seguro este seguro social así que en ese sentido la ley es muy interesante yo creo que un tremendo paso adelante en términos de garantizar derechos en el trabajo y además porque los estudios han demostrado que las mujeres sufren más violencia física que los hombres y violencia sexual que los hombres pero acosamos verbalmente y psicológicamente igual que los hombres claro vivimos en una cultura muy violenta entonces también hacemos bullying también tú puedes ser más lindo y no sé qué y esas cosas o a ti el que te engañan también hacemos ese tipo de humor y en ese sentido tenemos que tratar de avanzar a una cultura que no que no se base en el bullying en estar chaqueteándonos siempre uno a otro y eso tenemos que tratar de levantarlo en el mundo del trabajo también sí es súper importante y desde lo experiencial Roberto todas estas cosas que estamos conversando de una u otra manera se hacen carne o sea claro esto nace de una u otra forma principalmente por pesquisar ¿cierto? o por darse cuenta de que pasan algunas cosas en el trabajo ¿cómo lo han ido resolviendo ustedes por ejemplo por una tasa de mujeres tan alta? se ha dado como tú dices como hay una tasa tan alta de mujeres se ha dado no sé cómo podría explicártelo pero es como que la gente ya está enterada de que esto viene cambiando y se generaliza o sea ya el que no está entendiendo eso es porque está quedando aislado hombre antiguo entonces ya por decir algo con todo respeto los viejitos los que estamos acostumbrados al otro sistema a la anterior a la anterior están ellos socializando ya se están averiguando oye o sea que si yo abrazo a una niña o paso o le llevo muchos regalitos ese malinterprete aquí y acá entonces ellos ya están preguntando hasta dónde pueden llegar cuál es el sobrepasar y eso yo lo encontré súper bueno porque uno de alguna manera también les va haciendo si ellos van entendiendo los jóvenes con mayor razón claro o sea si yo veo un joven yo no voy a actuar como como con un caballero de edad o sea se supone que el joven interpreta mejor y está está en este momento como en su generación el cambio claro es un tema generacional es que es como traspasar la responsabilidad o sea porque nosotros vamos vamos terminando ellos están empezando y si no son ellos los protagonistas y porque a nosotros nos cuesta mucho porque claro reaccionamos lo que hablamos recién el acomodo a las nuevas cosas cuesta claro y por la edad también la juventud el ímpetu la hormona que se yo también el joven es como más más como que llega al límite ¿cachai? y hay otros que bueno hay de todo se puede decir pero yo creo que también la mujer ha entendido eso y de alguna manera la mujer es la que se está empoderando a llegar hasta donde o a visualizar a poner el límite exacto porque por decirte algo el viejito que está acostumbrado a pegar los abracitos eso es como que nada ahora las niñas dicen está ahí nomás por favor ese acoso con el saludo ese aquí mira don Luis se lo dije ya claro son como alertas claro yo no lo entiendo yo después uno visualiza y dice Luchito ya está ahí nomás pues no pero es que yo soy cariñoso no con su familia ningún problema entonces ahí también entra un juego de bromas y que se yo pero yo creo que la verdad es que cuando se pasa esto de mujeres y hombres en un trabajo que tiene mucha versatilidad porque son diferentes puestos la gente rota constantemente entonces las niñas están acostumbradas a ver cantidad de gente nosotros trabajamos con 13 subcontratos la obra en estos momentos tiene 1200 personas es harta entonces tú entendís que claro nosotros estamos preocupados de los de nosotros del entorno de nosotros pero también tenés que visualizar abrir más el espectro un poco más amplio más amplio porque también esa gente interactúa con nosotros sin duda no la podemos dejar como ah no ellos son sus contratos no tienen nada no tenemos relación no y como ente de alguna manera nosotros estamos como ente regulador el delegado al sindicalista también de alguna manera pone los parámetros nosotros conversamos con prevención conversamos con las enfermeras con los planes que usted mismo dice y le doy toda la razón allá se implementaron estos planes como como empresa y eso yo lo encontré muy bueno porque están como como por delante van en van primero no sé se están destacando colocando ese tipo nosotros tenemos un fono denuncia ya tenemos un protocolo de denuncia de acoso laboral y acoso sexual aparte de eso hay un equipo y como nosotros tenemos también prevencionistas mujeres entonces es más fácil proyectar toda esa información a las mujeres claro claro entendí se hacen la chala y todo oye pucha aquí y nosotros como delegados como no todos los días podemos juntarlos a todos por las características de una carretera nosotros les vamos haciendo charlas en grupo y ahí nosotros como este también les damos a entender y les damos el énfasis que tiene que darse le entregamos un instructivo donde sale hasta un código QR para que tengan toda la facilidad y no se enreden con y lo otro que fue súper importante que es bueno tocarlo también cuál es la diferencia para para en este caso de acoso laboral y acoso sexual para las mujeres porque nos pasó a nosotros que una niña empezó no este caballero me acosa todos los días no es que me habló fuerte ya pero no es que me está acosando no pues hay que esperar un poquito creo que está confundida y ahí nosotros tenemos que aclararle porque muchas lamentablemente nosotros nos llevamos por los rumores y por los comentarios mal infundados claro y a veces la percepción que se lleva a uno cuando una persona le da mal a la información eso se proyecta y si tú no lo atajas y crece como una ola entonces cuando tú no lo paras y decís no pues esto hay que pararlo está mal mira para dónde va entonces tenés que visualizarlo hablar con los nosotros ya hablamos con los prevencionistas lo bueno que hay buen trato no siempre se da claro porque nosotros somos antagonistas del contraparte contraparte entonces pero aquí hay un equipo y la suerte que tengo yo es que con ellos llevo trabajando más de un proyecto y me tocó la suerte de yo llegar a ese proyecto y estaban ellos entonces a mí me llamaron al tiro porque ya habíamos tenido una experiencia ya anterior anterior con campañas sindicatos que no se da mucho es atípico pero se da por eso es tan importante el hecho de lo que estábamos conversando por ejemplo que hay una especie de normativa digamoslo así que nos permita superar de una u otra manera los espacios donde no hay organización sindical o donde no hay una representación oye nada pues llegamos al final llegamos al final es un tema claro estos temas son súper importantes tratarlo en realidad es una cuestión que vamos a tener que seguir abriendo por lo menos como organización sindical abriendo espacios de discusión con respecto a esto empezar a tomar conciencia cierto más que tener una condición tener una conciencia de lo que está sucediendo entonces eso es súper importante así que yo quería agradecerles su presencia sus testimonios su conocimiento con respecto al tema señora María Soledad muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por la invitación cuando quieran sí sí tenemos temas para conversar tenemos harto tema que conversar un gusto un gusto en conocerla igualmente a usted también don Roberto Calderón muchísimas gracias un gusto y grato y qué rico que se estén dando estas herramientas y estas oportunidades como para desarrollar porque yo creo que nunca vamos a terminar de desarrollar no jamás nunca uno termina de avanzar exactamente pero esto se va sumando al librito exactamente al cuaderno al cuaderno al cuaderno al síntesis oye nada muchísimas gracias a todos a todas que nos estuvieron escuchando por llegar hasta el final del video muchísimas gracias también póngale like suscríbase por favor así que Nabo un abrazo súper grande y nos vemos en el próximo capítulo del Andamio muchísimas gracias Sintec y El Ciudadano presentan El Andamio la realidad desde la obra